apostadores qué tal bienvenidos una nueva invitación un nuevo día invitación a participar y a conocer mis números recomendados hoy estamos hablando de una jugada especial la jugada de paga culebras en colombia les tenemos tanto cariño a nuestras deudas que les hemos puesto como sobrenombre o como apodo las culebras algunos tienen una serpiente chiquiticas otros tienen tremendas anacondas pues esta semana llega como una semana de soluciones hablemos con nuestros apostadores esta semana es de jugada especial de paga culebras atentos porque pueden participar desde cualquier lugar de colombia una inversión de tan sólo 35 mil pesos te pones en contacto a partir de la publicación de este vídeo a mi línea telefónica 3 13 709 mil vía whatsapp para que solicites información y medios de pago 3 13 709 mil recuerda hemos tenido una cantidad impresionante de aciertos continuamos haciendo ganadores ya son 28 años entregando números ganadores en colombia y lo que llega no está bueno está buenísimo ponte en contacto a través de mi whatsapp para que solicites información y medios de pago 3 13 709 mil 3 13 709 mil soy miguel al azarte me un fuerte abrazo bendiciones y como siempre el corazón y mejor energía